Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA espera antes del 31 de diciembre de este año 2017 una certificación de la OIE para determinar si se estudia la posibilidad de ampliar la zona de contención a otras ciudades del país. Los ganaderos del departamento de Arauca solicitaron intensamente la ampliación de la zona de contención, el cual el gobierno nacional negó este punto, solicitado por esta agremiación. Bueno, hemos ido avanzando en muchos temas. El principal que más preocupa a los ganaderos de Arauca es la zona de contención, la posibilidad de ampliar la zona de contención. En ese punto pues hemos sido muy claros de la no conveniencia en este momento de ampliar la zona. Estamos próximos a recibir por parte de la OIE el levantamiento de la suspensión para el resto del país y sería contraproducente plantear a la OIE esa posibilidad de ampliar la zona de contención en este momento. Confiamos en que entre noviembre y diciembre a más tardar el país sea recertificado nuevamente, es decir, levantada la suspensión provisional que actualmente tenemos como país libre de aftosa con vacunación. Los próximos seis meses el Instituto Colombiano Agropecuario ICA se concentrará en las zonas de contención. Y nos concentraríamos durante los próximos seis, siete meses, ya van dos corriendo desde que presentamos a la OIE la solicitud. Nos concentraríamos en la zona de contención, es decir, los departamentos de Arauca, Boyacá y Cundinamarca como fue presentada ante la OIE. En ese sentido, por supuesto, reconocemos las dificultades que se podían presentar, sobre todo en Arauca. Con Boyacá ya hemos ido avanzando, con Cundinamarca hemos avanzado de manera significativa. Nos concentraríamos en Arauca con algunas medidas importantes como las que se han venido presentando en el día de ayer y en el día de hoy en esta mesa de negociación con ellos, sobre muchas posibilidades, muchas opciones importantes que están dentro de ese pliego de peticiones y que van a ser atendidas precisamente con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Agrario, con Finagro, con el INVIMA, con el ICA. Los colombianos tienen que esperar que a finales de este año se dé nuevamente la certificación por parte de la OIE. Y esperemos, como les digo, que entre noviembre y diciembre se dé el levantamiento de la suspensión. De no darse, la posibilidad que hemos planteado es que a partir del 15 de enero podríamos revisar con ellos la posibilidad, y sí, de pronto, de ampliar la zona de contención, también evaluando las dificultades que tengan ellos de aquí a esa fecha, cómo vamos avanzando, digamos, con todos los procesos que quedan pendientes y que se han ido acordando en esta mesa de trabajo, lo del control al contrabando, lo del tema del fortalecimiento en frontera para evitar el ingreso, no solamente de ganado ni de carne, sino de muchos productos que están ingresando de contrabando a Arauca y que, por supuesto, están golpeando de manera contundente la economía local. Esos son básicamente los compromisos. El director nacional del ICA sostuvo que el próximo 15 de enero se evaluará la ampliación de la zona de contención a otros municipios. A partir del 15 de enero podríamos entrar a evaluar la posibilidad de ampliar la zona de contención siempre y cuando, entre el mes de noviembre y diciembre, el país no haya recibido la recertificación nuevamente como país libre de aftosa con vacunación. Eso es básicamente un resumen muy rápido de cómo vamos, pero lo que le hemos dicho es que estamos acompañando el proceso. Hay total interés por parte del ministro Zuluaga, por parte del gobierno nacional, el presidente Santos, muy atento a lo que acá suceda y yo creo que este tipo de medidas que estamos negociando y que estamos implementando, por supuesto que van a ser un alivio importante para atender este difícil momento que lo reconocemos y que están pasando los ganaderos acá en Arauca. Ahora hay que esperar hasta el 31 de diciembre a ver qué noticias reciben la OIE.